Bueno familia, vamos con las marquesinas. Os voy a decir las soluciones más baratas y los cambios posibles para hacer. Si podéis utilizar algún jugador dentro del equipo que os merezca la pena y no tengáis que hacer cambios de posición o lo que sea, hacedlo también porque realmente ahorráis dinerillo. Cambios, el lateral derecho lo he cambiado de extremo derecho, o sea, carrilero derecho y el lateral izquierdo igual, carrilero izquierdo y el delantero es SD y va a DC. Pero los cambios de posición este año realmente son bastante random. Portero de avisoria, vamos a poner el lateral derecho transformado a carrilero a Nacho Vidal, defensa central es Kim, Olgate y Boateng, extremo izquierdo, carrilero izquierdo, me cago la leche, Miranda, DMC Fabián, MC de Phillips, MC Aguado y delantero Cruz y Jorge Molina. Vamos a entregar, enviamos plantilla. Ponemos que sí, no hay problema y entramos ya en el de Inglaterra contra Alemania. Vamos a abrir el sobre también y vamos a ver por lo menos si en el tema de las marquesinas, como en todos los años, está chetadillo el juego. Os voy a dar las soluciones, ¿vale? De momento no camina, es portero. Bueno, es Michael, es Michael, es un buen portero utilizable. Además la liga que tiene, a mí me gusta bastante. ¡Ojo, Martial! Martial, este año, ¿cómo estará tío? Dos mil y pico, ¿no? Dos mil setecientas, tres mil cuatrocientas por ahí. Imagino que se pondrán cinco mil, dependen cómo le hayan puesto el tema de las piernas mal y la filigrana. Cuatro y cuatro, pues bueno, tampoco va a ser una cosa que se pueda vender demasiado caro. Y Joelinton igual. Bueno, pero son monedillas, hay monedillas por aquí. Vale, continuamos con Portugal y continuamos con Portugal y España. Vamos a ver la solución un poquito más barata. El tema de la química este año, la verdad que se han pasado, es un poquito random. Aquí no tenemos cambio de posición ni nada. Portero Diego Costa, lateral derecho Odriozola, muy barato. Ariadne y Víctor Díaz de centrales, lateral izquierdo Carlos Neva, MCB Santico Mesaña y Florentino, MCO Melendo y Calde Gil y delantero Simeone, que lo tenemos en la liga italiana, aunque el escudo, la verdad que el Nápoli parece de todo menos Nápoli. Y el delantero de la liga inglesa, que tenemos aquí, el jugador Dennis, ¿vale? Así que me entregamos la solución, piden 22 de química. Este año un dolor de cabeza muy grande el química. Hacer la química, no sé, no tiene ningún tipo de sentido. Tampoco la química, lo único que te afecta... ¡Uy! ¡Uy, uy, Elif! ¡Uy, Elif! La química, lo único que te afecta realmente es para el estilo de química que tú le das a las cartas si lo tienes fuera de posición, pues tampoco te da nada del otro mundo. ¡Lifí! Precios de descarte, serían 9.000 moneditas en el caso de que no haga falta. Y bueno, vamos a seguir con las marquesinas. Bueno, vamos con la de Países Bajos y Bélgica. Países Bajos y Bélgica es un poquito más fácil, nos pide solamente química 18 y no nos pide tampoco ningún cambio de posición en las cartas baratas, ¿vale? Vamos a empezar por la portería. Johnstone, Alvuray, lateral derecho, centrales, Beltman y Rekic. Lateral izquierdo, Taylor. Centrocampista, Joelinton, Boetus y Willock. En B, Humo, extremo derecho, De Jong, de delantero centro, que es el que nos ha tocado en los obras al principio. Y Aldoussari, de extremo izquierdo. Madre mía, los nombres que tiene esto. Aquí lo que merece la pena de las marquesinas realmente, aparte de que la posibilidad de que te toque algo bueno, normalmente está un poco incrementada, es el sobre final al completar la marquesina completa, ¿vale? De hecho aquí ya estoy viendo que el sobre, el jugador que me da en especial es el bronce, que no vale seguramente un peo. Y tenemos a ningún jugador así medianamente caro. Pero bueno, los jugadores de sobre, de bronce, están prácticamente a precio de descarte. Lo vamos a dejar para desafíos y cosas de estas raras. No recomiendo venderlo, porque realmente, pues bueno, son jugadores que ni fue ni fue para descartarlo y que te den cuánto vale. Los descartes y te dan 19 monedas. Esto no te molesta en el club, ¿vale? Así que déjalos por ahí. Y bueno, está la solución más fácil, Dinamarca contra Francia. Aquí vamos a utilizar realmente estos jugadores que voy a decir, ¿vale? Vamos a utilizar a Igor, vamos a utilizar a Juan Jesús, vamos a utilizar a Evander, vamos a utilizar a Leo Sienza, Joao Carlos, Carlos Jr., Jean Mota y Jonatas, este jugador, Jonatas Santos. Te piden 3 de plata y te piden que tenga un jugador de Dinamarca o de Francia. Ya en el central puedes poner el que te dé la gana, en portería puedes poner el que te dé la gana y en MI puedes poner el que te dé la gana. Aquí metes jugadores porque la química la pasamos de sobra, tenemos 24. Incluso puedes apretar un poquito más y quitarte algún jugador, pues a lo mejor que tenga interferible o lo que sea, ¿vale? Aquí como veis estamos utilizando la baza de jugadores brasileños, que es muy barato, y vamos a entregarlo para poder tener el sobre bueno realmente. Porque este sobre un poquito random y el sobre bueno de las marquesinas cuando lo completas es el sobre que merece la pena, que es un sobre de jugadores oro premium. No sé si será top, no sé si será que tendremos más suerte, menos suerte, pero vamos a comprobarlo ahora mismo. Ya se están empezando a vender también las cositas, este es el sobre que nos dan por el conjunto de jugadores que acabamos de entregar y luego vamos a abrir el de marquesina, que normalmente es el que está un poquito más roto. Ya sabéis, jugadores plata, hay un pequeño tradeo por ahí, jugadores bronce, dejadlo en club, salvo que sea algún jugador que veáis vosotros que se puede vender. Y te garantiza este un más 80. Vamos a ver, algún Vinicius, un Neymar, se acepta. No camina, no me ha salido ningún caminante todavía, tío. Por lo menos es panel, 83, Baumann y detrás puede haber alguna cosita escondida buena. Vale, bueno, tenemos a portero del Madrid repetido, aquí podemos hacer un pequeño tradeo, pero tampoco hay mucho. El consejo que os doy, por ejemplo, es que este tipo de morralla lo vendáis, ¿vale? Francia, 450, Inter de Milán, 450. No os compliquéis, se pueden vender por más precios, pero no os compliquéis. De momento el modificador de posición es algo que está costando ahora dinerillo, pero un sobre te va a tocar mucho. Ahora mismo es vendible todo y es muy random. Mira, por ejemplo aquí, la curación de jugadores más 2, 150 y este 900. Si tienes tiempo, ponte y véndelo al precio ajustado, ¿vale? Para que no te pase este tipo de cosas. Y sobre todo los jugadores oro normales y tal, ve dejándotelo en el club para hacer los SBC, porque ahora mismo para venderlo en 350, 450 es más rentable meterlo en un SBC que si a lo mejor mañana sacan un SBC en el que te hace falta un lateral derecho de la Premier en alemán, pues si tú tienes a jugador, lo venden 350, mañana posiblemente no tengas que fichar por 9.350 monedas, realmente no te hace nada, ¿vale? Los sobres que yo más recomiendo hacer son, aparte del de marquesina que es el del vídeo de hoy, híbrido de liga y países, son los sobres de jugadores bastante tochos. Esto de momento ni prisa ninguno, a no ser que acabe alguno y tapetezca hacértelo. Y este por ejemplo de híbrido y países tampoco caduca, cuando te vaya saliendo de forma natural vamos a ir rellenando la plantilla y si queréis la solución, ponerme los comentarios, lo hacemos de otra manera. El híbrido de liga está bien porque es un sobres de jumbo de jugadores únicos, pero con el tema de la química y tal es complicado. Prefiero a lo mejor esperarme que tengáis todavía algún poquito de acceso a jugadores habiendo jugado ya por el squad battle, rival, que tengáis ya recompensas y es lo mejor, ¿vale? Y por ejemplo Di María es un jugador apetecible, 5 de filigrana de la liga italiana, pero un poquito F. Si tiene un par de mejoras, un jugador promesa, pues la verdad que está bastante bien, pero pide una plantilla de 83 y otra de 84. Ahora mismo al empezar el juego es cara. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos 3 días pasándolo. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Si no tiene ninguna mejora, probablemente entre semana es un jugador una carta totalmente inútil, pero si te recibe un par de mejoras, una carta que te va a arrepentir no haberte la hecha. Ya así depende de ti, depende si va a utilizar liga italiana, si lo puedes meter en tu equipo, si juegas con extremos, si lo metes en el centro, ya esto depende un poco del gusto de cada uno, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.